Ya comienza Artistas All Over The World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. Buenas, estamos en el programa de Artistas All Over The World y hoy tenemos una súper actriz, ella es Ana Jovino, ella es actriz, directora y docente. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Casualmente terminé un ensayo, así que vengo de lo que más me gusta hacer en la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista. Y contanos un poco cómo fueron tus comienzos, cómo elegiste la carrera de actriz. Y la carrera de actriz creo que, mirá, justamente atrás ves, no sé, hay un teatrito pequeñito como muy infantil, ¿no? Bueno, de ahí viene, porque viene de mi infancia, que igual yo nunca me imaginé que iba a ser actriz en esos términos, porque me parecía casi como querer ser astronauta, una actriz me parecía como algo, no sé, inalcanzable. Pero sí sabía que quería estar ahí, desde muy pequeña. Porque me imaginaba viendo el gran circo criollo en San Martín o diferentes obras de teatro que me llevaban mis padres a ver cuando era niña, que esa gente era muy feliz, y yo quería estar entre ellos, y nos veía jugando, y decía, no, pero estos adultos, como tenía la noción de que eran personas grandes, jugando. Y yo decía, ahí está el secreto de todo. Quiero estar ahí, tanto que lloraba cuando se empezaron a terminar las obras, que, qué sé yo, la princesa se casaba con el príncipe, los finales felices, yo ahí estaba llorando, porque no quería que se termine nunca eso, nunca, 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 nunca. Entonces, al ver eso, mis padres me dijeron, querés hacer teatro, y empecé a hacer teatro a los seis años, pero por esta desesperación que veían bastante particular ellos, de la necesidad mía de estar ahí, atributando esos mundos. Entonces, desde los seis años a los doce, estudié teatro con Mario Martínez, con Cristina O'Connor en la Asociación Argentina de Actores, y sí, era como el momento del día donde yo sentía que me encendía, que se me alegraba la vida, y una cosa así. Desde los ejercicios ya me parecía maravilloso, qué sé yo, que nos inviten, por ejemplo, a caminar en cámara lenta, caminar en cámara rápida, a hacer una versión de un cuento y llevarla al teatro, eso es como que, todo lo demás me iba muy mal, todo lo demás, era una chica, era una hija única, me aburría demasiado, no me dejaban ir a pasear a la vereda porque consideraban que era peligroso, cosa que no es real. Entonces, eran bastante solitaria, veían mucho la tele, y bueno, mi manera también de atravesar el día era poner muñecos ahí, interactuar con ellos y actuar. Entonces, la actuación llega desde un plano bastante como inconsciente a mi vida, no es que no muy conscientemente me habilité el ser actriz. Y me fue pasando, porque también me fue pasando que mis profesores me invitaron a hacer obras de teatro, porque, claro, me veían como muy comprometida, pero no desde la seriedad, tengo que hacer, y me salvaba esa actividad. Entonces me fueron convocando, Eduardo Paveli, que fue mi profesora a los 18 años, me convocó para una obra en el Centro Cultural de San Martín, y así me fueron sucediendo cosas que me hicieron ser actriz. Pero, no, no, no me lo puse demasiado en la cabeza yo. No, vamos bien. Me pasó, y no, no es que me... Ah, me pasó, no es que yo no hice nada por eso. Pero, fue mi lugar de salvación, de rescate, sigue siéndolo en estos momentos, ¿no? Están duros para todes. Yo ensayo y también me enciendo. Me puedo quejar de tener fiaca de empezar un ensayo, pero después salgo como si me hubiera sumergido en un agua fresca y salgo de otra manera. O sea, que evidentemente hay algo de eso reparador, desde mi niñez hasta el día de hoy, que lo siento como un rescate de lo cotidiano, que a veces se vuelve muy denso, que a veces no sé llevarlo demasiado y del todo bien. Como que esos códigos son más familiares para mí, los códigos del registro actoral. Y creo que hay una especie de enseñanza que nos deja el teatro, que es el vínculo con el otro. O sea, sin el otro no existimos en el teatro. En la vida tampoco, pero en la vida a veces no nos damos cuenta con tanta certeza, ¿no? Porque construye un personaje es el vínculo que tienen con los demás. Y todo eso a mí me hizo muy bien, y me hace muy bien también enseñarlo, y me hace muy bien. Y pensás que ahora se van a cambiar las acciones dentro del teatro debido al coronavirus, por ejemplo, este tema de no poder besarse, ya hay productoras televisivas que están armando como protocolos en relación al beso, en relación a la distancia entre los actores. ¿Hay algo pensado en el teatro? Sí, la verdad que yo pienso que me gustaría mucho tener la bola del futuro y decir, va a pasar esto, porque claro, la incertidumbre es angustiante. Pero bueno, una vez más el teatro nos enseña, ¿no? En el aquí y ahora, famoso el teatro, que no nos hace adelantarnos a la respuesta que tiene que dar el personaje, sabiendo como actores cómo se termina la escena, el aquí y ahora nos trae a un lugar más sabio. Y yo trato de estar ahí porque cuando pienso en el futuro, a mí no me... es difícil imaginarme cosas tremendas, porque soy escorpiana, entonces veo como por ahí. La verdad, no tengo ni idea, sospecho, tengo sospechas, que va a cambiar por lo menos por un momento cosas, y que esas cosas desde el teatro independiente siempre supimos cómo convertir las limitaciones en creatividad. Estamos como muy acostumbrados a ese ejercicio. Acá hay una gran práctica de eso. Yo supongo que eso puede llegar a generar códigos que pueden ser ricos. La tele es otra cosa, yo ahí no puedo hablar porque realmente no conozco, nunca me interesó conocer tampoco mucho ese medio, estuve trabajando ahí, pero no es por eso que decidí o no decidí ser actriz para trabajar en la tele. Entonces, como que mi campo específico es el teatro. Y pienso que estas limitaciones son ricas en un sentido y angustiantes por el otro. Uno piensa que... ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a volver al teatro? No lo sé, algunos hablan de septiembre, otros rezan porque sea en julio, a mí me parece medio difícil volver en julio, o sea, en el sentido común me dice que no va a ocurrir ahí, otros hablan del año que viene, otros hablan de un año perdido. Yo lo que estoy ahora es aprendiendo códigos para seguir con algo que ya no es teatro, que es algo audiovisual, pero que sin embargo tiene el vivo, esto de los ensayos y del vínculo con el otro, y de acompañarnos y de hacer red, que eso sí son códigos muy teatrales. Y cuando pienso en cómo pueden ser las escenas, digo, ah, pero qué interesante a la vez tener la limitación de, por ejemplo, abordar una escena de amor con alguien y desplegar ese deseo en la distancia, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Con la voz, con esa herramienta que es la voz, que es la herramienta para carniciar, quizás, que tengamos, la herramienta para echar a alguien, o sea, como prácticas que venimos construyendo desde las clases, por ejemplo, o desde puestas, como, ¿qué querés con esta palabra? O sea, ¿cuál es la acción que tiene esta palabra? Y enamorarlo. Y bueno, entonces ahí vamos a tener que desplegar mucho más de lo que por ahí estuvimos desplegando. Por un tiempo. Tengo como una fe que vamos a volver a hacer lo que éramos. quizás con menos capacidad de, o sea, de llenar una sala, y de a poco iremos volviendo. Pero bueno, también es parte de mi deseo, yo no sé qué es lo que va a ocurrir. Claro. Ana, vos sos fundadora de la compañía Argentina de Teatro Clásico, que estuvieron viajando por España y han recibido ya varios premios. Contanos un poco en qué consiste esta compañía. Bueno, la compañía, digamos, yo soy una de las miembras fundadoras, después están todos mis compañeros, ¿no? y el director, que no me quiero olvidar de nadie, pero voy a nombrarlos. Dale, dale. No olvidarme de nadie, perdón si me olvido. Francisco Pesqueira, Irene Almus, Mónica Agostino, Santiago Doria, Gastón Are, Jazmín Ríos, Pablo Di Felice, Gabriel Virtuoso, Rosalía Chalentano, perdón compañeres, si me olvido de alguien que yo, hicimos La discreta enamorada de López de Vega en el año 2018 y con esa obra nos fue muy bien, a la gente le encantó, o sea, es una obra, claro, del siglo de oro español, entonces, lo que se celebraba en los que la hacíamos y en que nos veían era la frescura con la que llegaba el siglo de oro, ¿no? Doria es un gran director y tiene muy claro el trabajo con la palabra, con la poesía y con el juego actoral, entonces, esa obra nos llevó al Festival de Almagro, España, que es uno de los festivales más importantes en relación al siglo de oro, es como la reserva del siglo de oro, ¿no? Entonces, fuimos ahí invitados por el festival y también nos fue muy bien, es decir, íbamos a vender como naranjas al Paraguay, diría, y ese era el temor porque vamos a hacer siglo de oro a España y, bueno, ¿cómo nos recibimos? Era un desafío. España es el desafío, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese era el desafío, ¿no? Entonces, bueno, fuimos recibidos también que nos invitaron a volver al año siguiente ya con una propuesta de hacer el lindo don Diego, de Agustín Moreto y a seguir viajando por España a festivales como Olmedo y al centro Niemeyer. Con el lindo don Diego también nos ha ido muy bien y entonces volvimos a España y todo eso y decidimos ser la compañía argentina de teatro clásico un poco para nombrarnos también en festivales, ¿qué somos? ¿Cómo se llama nuestro grupo? Bueno, bueno, y si nos ponemos una meta que es hacer más clásicos, qué sé yo, como quien se casa con alguien y dice, che, tenemos futuro, ¿no? Sí, bueno, dale, vamos a formar un grupo. Entonces, es un grupo que vino del mismo trabajo, no es que nos reunimos con el proyecto de hacer obras de teatro clásico, sino que también fue como escuchar que había futuro, para construir. Tanto es así que ahora estamos ensayando nuestra tercera obra que es La celosa de sí misma de Tirso de Molina, de Molina, sí, Tirso de Molina. Y bueno, la seguimos ensayando por Zoom porque empezamos a ensayar en el grupo de la población. Ajá, y quiero preguntarte, dado que están ensayando por Zoom online, ¿cómo es el ensayo online? Sí. En el sentido de, digamos, es algo positivo en cuanto a la forma, obviamente que el teatro es cuerpo, ¿no? Y al no estar los cuerpos presentes hay quizás como otra forma, otra manera, ¿no? Sí, es algo positivo 100%, porque podemos seguir avanzando sobre un montón de análisis de las escenas, teníamos más o menos el 60% de la obra ya montada, o sea, estuvimos ensayando en el verano, así que esto nos agarró con un mes y pico de ensayos, una cosa así. Y después, sí, porque uno puede seguir evaluando cuál es la relación, qué quiso decir con esto, no, fíjate, esto lo estás declamando mucho, bajalo más a qué querés con la palabra para que no se te vaya un tantito, y bueno, yo lo que descubrí, cada uno hace su propia viaje en el Zoom, yo lo que fui descubriendo es que me servía, por ejemplo, acá tengo, no sé si se ve como un vestuario, ¿no? Sí. No sé si se ve, pero bueno, yo me pongo de personaje, me visto, o sea, dejo de ser Ana, me encanta eso, o sea, vos en el ensayo online, te pones el vestuario y comenzás con esa actitud ya física, digamos, qué bueno eso, es un lindo consejo. Exacto. Y otro consejo, pero bueno, eso es lo que me sirve a mí, porque no es que todos mis compañeros lo hacen, ¿no? a mí me sirve salir de la silla, como, pararme y empezar, como de acá, poner el cuerpo, porque si no, también hay algo de eso que me lleva a que el cuerpo esté muy encerrado en la silla, entonces me paro, voy, vengo, acá entraría por tal lugar, entonces entro por acá, o si no, entraría por acá y entro, y me sirve mucho la relación con la cara de mi compañero que está en una pantallita, o sea, que lo mejor es como aprender el texto de memoria en vez de estar leyendo así como memoria y vincularme como yo me estoy vinculando ahora con vos, que te veo reír, entonces a mí ya eso me provoca otra cosa, si te viera sería, por ahí estaría más tensa, no sé, entonces como que es posible seguir vinculándose con un otro, ¿no? Por supuesto es un otro más lejano, uno no le siente el olor, no le puede tocar y qué sé yo, pero sigue estando y la comprobación de que funciona es que se va avanzando, nuestros ensayos los está grabando Teatrix, que también está haciendo como una especie de experimento con nosotros, una especie de documental, entonces eso también nos da como, bueno, una meta muy clara y, bueno, nuestro director dice que es como preparar una una cibarita, como que ahora estamos haciendo todos los, echando todos los condimentos a la pizza, como, bueno, y bueno, cuando volvamos es ponerla al horno, digamos, pero los condimentos están macerando, y esta es la experiencia que tenemos nosotros y por el otro lado yo estoy ensayando con otro grupo como directora, una obra de García Lorca si pasan cinco años, también, y todo lo que pongo en práctica en mis ensayos que me sirve a mí como para decir, bueno, sí, se puede, a mí me sirve ponerme vestuario y esto, lo pongo en práctica y ya lo doy como coordenadas al grupo que elijo, porque veo que son herramientas que sirven. Volvemos con el tema del teatro clásico, dado que vos haces muchísimo teatro clásico, la pregunta es, ¿cómo se llega, se lleva el teatro clásico a las nuevas generaciones o a la gente, a las personas, a los espectadores que no están acostumbrados a ver teatro clásico y que por ahí piensan que es aburrido? Bueno, el teatro clásico es clásico porque habla, sí, hablando de los temas fundamentales, ¿no? De la humanidad, que es el amor, la lucha del poder, la muerte, o sea, son temas que nos atraviesan desde que la humanidad es humanidad. Y además se ensambla esos temas con situaciones increíbles que se le han ocurrido a estos autores Shakespeare, Calderón de la Barca, López de Vega, que les han ocurrido situaciones teatrales increíbles, imagínate un talderón que se le ocurrió un hombre que desde que es un bebé está encerrado en una cueva sin conocer el mundo y que de repente lo sacan porque es rey y entonces, bueno, y entonces se da cuenta de que era rey y se quiere vengar con el padre, o sea, o Hamlet, unas situaciones súper macro y súper alucinógenas te diría y que encierran una sabiduría a la vez con un lenguaje poético, es como la exaltación de lo que puede una mente teatral es como mucho, o sea que si te aburrís con eso es porque te fuiste a lo solemne, si te aburrís con semejantes situaciones y con semejante palabra poética es porque te fuiste a la forma de cómo hacer un rey, de cómo hacer la dama y todo así algún recitado y declamado y te perdiste como la esencia, yo lo siento que es como una especie de pócima mágica que tenés que hacer alquimia y develar cuáles son los elementos y que es riquísimo toda la investigación y que cuando esa investigación va por el lado de cuál es la acción del personaje, investigar sobre el lenguaje del personaje, hacer esas palabras propias, llenarse la boca de esas palabras, tiene que llegar a buen puerto y tiene que gustar porque por algo es un clásico, porque nos sigue hablando y porque está muy cerca nuestro dentro de eso que nos habla por algo nos conmueve. Si lo alejamos y hacemos como que y se gismundo habla todo como un filósofo en vez de encarnar también la bestia, fíjate que la situación que se le ocurrió a mitad hombre mitad bestia dice que es gismundo y vos lo tomás bueno, como que es algo que se dice, no, no, tomalo como algo de exploración acerca del cuerpo, cuál es ese cuerpo que estuvo solamente conviviendo con animales en una cueva y que de repente descubrió una mujer. Va a ser muy filósofo, muy así, no, va a ser, ¿cómo es? Bueno, en principio esas preguntas son disparadores de material sensible y me parece que el encanto de los clásicos es ese. Como que la propuesta es abordar una palabra poética en acción con situaciones absolutamente alucinadas como un príncipe que ve de repente a su padre muerto que le pide de lanza. Es una situación alucinada. Claro. Ese cuerpo tiene que entrar en la alucinación porque si no solo entra en la palabra que es lo que conocemos porque la estamos leyendo nunca se hace carne y entonces pum aburrido aburrido aburrido, ¿no? Claro. El temor de los clásicos solo voy a una cosa porque tiene su prestigio entonces me pongo a actuar como una prestigiosa no. O sea, vamos a por qué duraron tanto qué mensajes tienen encriptados cuál es el juego delicioso que proponen como indagación acerca de nosotros mismos. Ana, ¿cómo ves el lugar de la mujer hoy en el teatro? Es decir, vos tenés una extensa trayectoria si has vivido alguna situación fea por el solo hecho de ser mujer. sí, la mujer está dando pasos muy grandes hacia sus derechos, ¿no? pero bueno, eso es un gran esfuerzo para nosotras digamos y todavía tenemos que estar en eso, en ocuparnos de nuestro trabajo específico y en que se nos escuche. Entonces es como un desgaste a veces mientras que bueno, los hombres por las características del patriarcado donde estamos viviendo se mueven con muchísimos más derechos que nosotros y lo viven de manera natural, ser escuchados o que su voz se interrogue para ver cuáles son las respuestas. A mí me parece que estamos en mejor posición que por ejemplo cuando yo empecé con la profesión que hace ya como 20 años de esto donde el acoso era muy grave y yo estoy muy contenta de que las chicas ahora tengan claras algunas herramientas para decir no es no por este ejemplo o recurrir a otras compañeras o Y Ana disculpame En ese momento no existía Y Ana ¿Cómo pudiste vos sobrellevar esos acosos? ¿Cómo hacías para poder seguir en tu arte que es la actuación sin que ese acoso empañe todo tu arte? No, mi arte no lo empañaba sí me empañaba la vida la verdad que no me hacía nada feliz y he tenido experiencias muy feas con directores que me han tocado el culo y les he tirado vaso de agua y después la loca era yo seguramente porque la anécdota es me tiró un vaso de agua en medio de un lugar que vos veías que después había algo como de mirada extraña sobre mí entonces he tenido varias de esas situaciones que empañaban mi plenitud del momento y mi trabajo nunca siempre pude reservarlo de otras desgracias que me pasaron la vida y ahí como que es una conexión ya te digo por las características me viene acompañando desde la infancia como sagrada donde para mí es no me mueves de acá acá eso tiene de maravilloso el teatro que no lo tiene la tele donde el teatro empieza la obra y termina en un determinado momento y es tuyo el poder el power ahí es decir el mismo director que me estaba tocando el culo antes de que empiece la obra en ese momento que yo estaba en la obra no me podía tocar el culo claro cuando yo salía me lo encontraba él y ocurrían cosas como de cortala y lo que sea pero el momento de la obra siempre pude capturarlo como no me lo vas a sacar claro cosa que en la tele no pasa porque bueno son escenas que están interceptadas por otras voces te vas al camarín pasan otras cosas por eso ahí no pude ni me interesó mucho resistir entonces yo tuve como una carrera de joven con muchas cosas con mucho teatro teatro tele esto lo otro y lo que sí pude reservar es el lugar del teatro la tele me asustó mucho todo lo que viví todo lo que vi en ese momento ahora habrá cambiado no me hizo resistir ni tuve ganas de pelearla por ahí si las mujeres tenemos que pelear demasiado es como tiempo de de que basta o sea de que nos ocupemos de nuestro trabajo ya porque todo cuesta más cuesta más hacerse escuchar que la palabra sea acreditada tener lugares en teatros oficiales fíjate la cantidad de directoras que estrenan por año o de autoras que estrenan por año en relación a los autores o directores cuando hay congresos qué palabras autorizadas convocan ese congreso qué porcentaje son los hombres qué porcentaje son las mujeres y las mujeres sí o sí para trascender tienen que ser talentosísimas de alguna manera el promedio de los hombres pueden manejarse en algo que no es tanta acreditación nada se mueven más cómodos entonces bueno falta un montón pero también se van a hacer un montonazo qué bueno Ana viste que ahora está el teatro online mejor dicho estaba desde antes pero ahora en plena pandemia ha crecido un montón qué opinas vos respecto al teatro online versus el pago a los actores que sé que digamos que como no está legislado cuando que vos has trabajado en varios digamos para el teatro oficial y que ellos han subido a las redes a diferentes aplicaciones y demás tus trabajos sí qué pienso pienso que por ejemplo el teatro Cervantes tiene una política de ayuda a sus artistas evidentemente o sea han buscado esa cuestión legal para enmarcar la solidaridad que tienen con sus artistas entonces han buscado algo que es hacer entrevistas y pagar a los actores y actrices a través de esas entrevistas y luego bueno poner online las obras ¿no? mientras que en otros teatros ahora se va a mejorar eso ya recibimos noticias que se va a mejorar pero bueno sí yo fui una de las que reclamó en el San Martín que había un servicio a la comunidad y que nos estaba pensando en la comunidad artística que formaba parte de ese servicio somos los actores que estamos en las obras que han subido ahora esto gracias al reclamo de algunos actores y actrices que también se quieren exponer porque hay otros compañeros que por ahí no tienen ganas de exponerse pero finalmente eso no sé cómo se va a hacer pero tenemos noticias de que va a mejorar entonces bueno también es eso es seguir con los reclamos siempre tratar de hacerse escuchar siempre va a tener algún costo lo bueno sería que estemos más unidos para que no caigan ciertos nombres el estigma del problemático la problemática y luego se benefician realmente bueno todo decía está bien me alegro por eso pero está bueno por ahí hacer más más yunta ¿no? claro muy bien Ana y contanos ¿qué es lo que más te gusta de la Argentina? lo que más me gusta no puedo decir que el asado porque soy vegetariana así que no eso no el mate el mate me gusta mucho la Argentina la cultura me gusta mucho todo lo eso rock nacional el tango el folclore el teatro el despliegue que hay acá teatralmente es impresionante ¿no? sí bueno me gustan muchos artistas argentinos me encantan o sea tanto no sé no sé no sé yo puedo ir a la Ardell bueno qué sé yo el debate igual es si es argentino pero Tita Merelo o sea me siento como ay qué orgullo ¿entendés? soy argentina como Tita y después hay ciertos y bueno toda la cuestión de lo público educación pública universidad pública creo que también es uno de los pocos países que tiene lo público con tanta calidad y con tanto acceso no solo para los argentinos sino para quienes quieran venir a estudiar acá o sea que a los argentinos no nos pasa lo mismo cuando vamos queremos ir a estudiar a otros lugares ¿no? entonces bueno eso estaría bueno que no que lo emparejemos nosotros diciendo no pero por qué el extranjero sino que el mundo sea más argentino en ese sentido ¿no? que bueno que albergue el mundo a la gente como nosotros albergamos porque está buenísima esa política si bien no toda la ciudadanía está de acuerdo con eso no han logrado por ni los gobiernos más de derecha cerrar eso que ya es muy de nuestra idiosincrasia lo público de calidad y para todos entonces también pienso que hay un gran sector de la población que se organiza para pelear por la justicia y hablo de eso de la época en que Macri quería volver a sacar a todos el dos por uno digo que hay cosas que son muy de la Argentina ¿no? salir a las calles cuando hay algo que de ninguna manera puede ser contrapuesto a los cacerolazos por ejemplo de unos cuantos están actuando para unos pocos en realidad porque están actuando para cuatro poderosos que tienen una plata que digamos no van a repartir ni aunque saques la cacerola en estos momentos tan críticos hay gente que quiere como ser como ellos y no no es usada esa parte de la población creo que tiene una gran respuesta por suerte en otra gran parte de la población que sí quiere derechos para todos que dice nunca más a cosas que no van a suceder nunca más porque es un pueblo muy plantado en la memoria también en el gran sector del pueblo entonces eso me sí me encanta desde la Argentina es hermoso y bueno los paisajes ni hablar esa posibilidad de que en un país haya tanta diversidad de los paisajes de aquí sí Ana nos podés dejar tus redes y nos podés comentar si estás haciendo algún proyecto a futuro para que la gente lo pueda tomar en cuenta bien bueno sí estoy haciendo proyectos en realidad en mi cabeza están girando talleres online pero todavía no tengo como bien el tema había unos talleres que yo estaba iniciando este año que era un taller sobre Clarice Dispector sobre poesía de Lor que todo eso que en realidad corté por la pandemia y porque no soy muy como virtual viste no me llevo entonces estoy experimentando primero con otros trabajos para ver si es posible viendo que es posible sí es muy posible que haya algunos talleres que ide pero que todavía los tengo muy en la nada o sea estoy ahí divagando después ya te digo estoy ensayando con la compañía argentina de teatro clásico la celosa de sí misma que cuando podamos salir al mundo saldremos a ofrecerla y bueno estoy como tratando de ver también estar más para adentro porque pienso que que eso del hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer me saca la posibilidad también que me da el momento que es también entregarme como una especie de tiempo sin tiempo que me lo estoy reservando tres días de la semana sin trabajar ni nada para disfrutar un poco de lo de esta situación crítica pero que tratar de encontrarle el jugo también como es este tiempo sin tiempo donde uno por ahí encuentra ideas pero como pescándolas como que te lo encontraste tú así que estoy más como ver estoy viendo como sostengo lo que ya tenía más que 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 ideo ahora en cuanto lo sepa te cuento bueno dale y cuáles son tus redes Ana cuáles son tus redes ¿cuáles son tus redes? en Instagram soy Jovino Ana Jovino Ana y en Facebook Ana Jovino y tengo un Ana Jovino 2 también porque tengo como el cupo lleno en Ana Jovino bueno les mando un saludo muy grande a todos los que nos están viendo acuérdense que nos pueden ver en nuestro canal de IGTV y también por YouTube ¿sí? y pónganse en contacto con nosotros para decirnos a quién les gustaría que entrevistemos un saludo ¿sí?